El desopilante audio del Kun Agüero a Ibai Llanos durante el enfrentamiento de Real Madrid contra el Manchester City Le voy a mandar un audio, le voy a mandar un audio Pará, 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 no lo mandé al mensaje, pará No, penal No, Ibai No Te mato, te juro que voy a Barcelona y te mato Borralo, borralo El ex futbolista argentino protagonizó un peculiar momento que quedó registrado durante la transmisión que realizó para ESPN en Star Plus junto a Carritos Tevez Reaccionando a la semifinal de la Champions League en donde Real Madrid se enfrentó al Manchester City Lo que sucedió fue que sobre el final del partido el equipo de Angelotti logró hacer dos goles en dos minutos para poner el resultado global en igualdad e ir a la largue Y fue allí que el Kun no tuvo mejor idea que mandarle un mensaje de voz a Ibai Pero durante la grabación del mismo se produjo la infracción a Benzema que terminó en penal y fue transformado en gol por el delantero Que le permitió la clasificación a los merengues a la gran final Uy, cómo debe estar Ibai, boludo, la reconcha de tu hermana Ibai es del Madrid, boludo ¿Qué le jugaste? ¿Qué le jugaste? No, no le jugué nada Le voy a mandar un audio ¿No le jugaste nada? Le voy a mandar un audio Jugale, jugale también Jugate la, ya está Ya estamos Re jugados Ibai, pedazo de Gil Tenés un orto Un orto mal, boludo Dos goles en dos minutos Igual, te juego algo, Gil Ahí viene el Madrid Pará, ahí viene el Madrid Pará, pará, pará No lo mandé al mensaje No, penal ¡No! Ibai Te mato Te juro que voy a Barcelona y te mato Borralo, borralo No, ya no se lo borro nada, boludo No lo borro nada No te puedo creer Mandándole yo un audio Ibai, boludo No puede ser, no puede ser Me está pasando lo mismo que cuando me agarró a taquicardia, boludo No, pará, boludo No te voy a agarrar ahí Que no Tenemos ambulancia, nada Y Disney no puso ambulancia, nada ¿Hay ambulancia acá o no? Sí, boludo Nada, debe haber Igual me estoy poniendo nervioso, pero Pero Uff Alguien que me esté viendo que haga, no sé, malabares Mirá, ¡oh! ¿Sabés quién tiene la culpa? ¡Y locura! ¿Sabés quién tiene la culpa, Carlitos? ¡La Torre! Sí Diego La Torre Diego La Torre dice Benzema No apareció en todo el partido Que Benzema Que esto Que el otro Asistencia y gol de penal No te puedo creer Chao Ahí tiene a Benzema Vamos, oye La gente dirá Ibai, ¿te mandó el audio de verdad? Vamos a chequearlo No hay ningún tipo de problema Vamos Vamos a chequear Si me mandan el audio de verdad Hola, Ibai Saluda desde 11 meses Un orto Un orto mal, boludo Dos goles En dos minutos Igual Te juego algo, Gil Qué grande eres, Ibai ¿Puedes mandar un saludo para los vidrati? Mira desde cuando te sigo cara Sacando la lengua y guiñando un ojo No, penal ¡No! Ibai Te mato Te juro que voy a Barcelona y te mato Ah, el audio acaba ahí El audio acaba ahí Ahí viene el Madrid Pará, que viene el Madrid Ni me había escuchado el audio Pará, pará Porque le hablaba en directo No, penal ¡No, Ibai! Te mato Te juro que voy a Barcelona y te mato Hostia, en el audio de Whatsapp es mucho mejor En el audio de Whatsapp es mucho mejor En el audio de Whatsapp es mucho mejor No tiene buen tiempo de sentido Hostia, el audio de Whatsapp acaba antes Pero me lo puedo creer No me lo puedo creer O sea, como ese pues se tan desgraciado Te enviar un audio diciendo Qué suerte tiene en Madrid Y mientras mandas el audio penalti a Benzema Es increíble De verdad, esto es Yo creo, gente Claro candidato El Kun Agüero A los Sessland Sinceramente, eh O sea, creo que nominación puede llevarse Hostia, pues es que el audio de Whatsapp es mucho mejor, tío Es que el audio de Whatsapp es mucho mejor, tío Que el vídeo O encima en el vídeo Hay otra persona, tal Pero es que el audio no tiene sentido, tú El audio no tiene sentido El audio no tiene sentido